¡Adiós! 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 Estadio de la Comunidad de Kurdistan y hay un debate muy grande en las redes sociales y media y demás que estas herramientas y estas herramientas y estas herramientas y estas herramientas y estas herramientas de la respuesta de la referéndum. ¿Cuál es lo que haces? ¿A esta referéndum de cómo harás este referéndum? ¿Y si esta herramienta de la respuesta de la referéndum de la respuesta o no? En el paso de la pregunta, me gustaría que el mundo de Kurdistan y el mundo de Kurdistan Tiene que los gobiernos de los gobiernos de la región en esta región Que se han diseñado en cuatro partes, el mundo de Turquía y el Sur En este caso, en este caso, la historia de los ciudadanos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. Gracias. . Gracias. Gracias. . Gracias. . Gracias. 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 . . Gracias. . Gracias. . Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. . Gracias. Gracias. . Gracias. Gracias. . Gracias. pero no solo con los hombres, sino que incluso con el cuidado de los hombres no es posible que el cuidado de los hombres no es posible que el cuidado de los hombres y a través de los que se les dañan y a través de las personas que se les dañan. Y en el primer lugar de la primera vez, la otra es la otra es la desgracia. La otra es la máscara de este caso, que la gente se les dañan y a través de sus necesidades. que en este caso se presentan a esta situación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. Gracias. . . Gracias. 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 . Gracias. . . . . Gracias. . Gracias. . . . . . Gracias. Gracias. . Gracias. Gracias. . Gracias. Gracias. . B. A cer shaken. Aten y aaa la. K plaะ. Aten y aaa. como si se puede hacer un poco más o menos de un poco más o menos de un poco más o menos. ¿Qué es lo que se puede ver en este caso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . . Gracias. . Gracias. 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 . Gracias. 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 hots A letter. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. 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 Un saludo. titled. Let´s de החim esta marriage. He Bluetooth. Justems. Ditudines. HechoICE. Estamos en el granity. Ganze… Dposemos en el2… El... Nened. Economía. Estas. En ello. Esta… El 4 de inter Field. Éléstimo. y nos ha dado con esta gran diferencia y nos ha dado en el mundo y nos ha dado y en el mundo en el mundo pero el tipo que tiene el tipo y el tipo que tiene la política en este sentido si se puede seguir en el sentido de la fuerza y el poder de la fuerza de los Estados Unidos o el poder de la gente en ese lugar en el sentido de que se ha dado un momento en ese momento si con esta idea que la economía de Kurdistan tiene un tipo de los Estados Unidos y los Estados Unidos en ese sentido y en el caso de los que no tienen nada más, sin que se ha dado, sin que se ha dado, es muy bien. Por lo que me ha dado, la forma de la parte de los que se han dado, y la parte de los que se han dado, y la parte de los que se han dado, es solo la facilidad y la sida con los que se han dado y la arraía de los que se han dado, los agujeros de la Cash Clark. y el álambio y las que los hombres de Kurdistan en los años de acuerdo con los ciudadanos de la ley de la República y los ciudadanos de la ley y los ciudadanos y los ciudadanos con los movimientos y los movimientos y los movimientos en este momento Gracias por ver el video por su comentario y el señor Kusro Bukani Gracias por ver el video. 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 Gracias.